Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a compartir la preparación de un tónico capilar, un tónico que vamos a utilizar para el crecimiento del cabello, sea en hombres y en mujeres, da por igual. Y bueno, los ingredientes son un litro de aguardiente blanco o romba cardí blanco, 200 gramos de clavo de olor y un frasco de vidrio que cierre perfectamente, completamente hermético, ¿ok? La preparación es, en el frasco vamos a poner los clavos de olor y el aguardiente, vamos a tapar bien, hay que ponerlo en un lugar en el que tome el sol y el sereno durante la noche, un lugar donde le dé el sol durante el día y un lugar donde le dé el sereno durante la noche. Vamos a dejarlo durante 15 días y agitarlo a diario, no importa si lo agitas por la mañana o por la noche, pero debe ser diariamente, vamos a agitarlo por unos 30 segundos, está perfecto. Mezclar media taza de este preparado con media taza de agua y vamos a aplicarlo en el cuero cabelludo por 2 o 3 minutos y masajear suavemente con las yemas de los dedos sin ejercer presión. Algo importante, si tienes el cabello largo hay que aplicar también en las puntas y vamos a friccionarlo por ambos lados, si lo tienes maltratado. Para la calvicie vamos a realizar la misma preparación, vamos a mojar las yemas de los dedos y presionar las áreas afectadas. Algo muy importante es que hay que hacerlo con el cabello bien limpio y este masajito, bueno, una vez que tú lo estés realizando basta con 5 o 10 minutos que lo estés realizando a diario y bueno, vamos a hacerlo durante un mes. ¿Por qué esto? Porque después de un mes puedes ver resultados que sean claros. La gente me pregunta mucho, oye, ¿cuánto me va a crecer el cabello cuando aplique tal? Ok, vamos a hacerlo un mes y estoy segura que una vez que tú veas los resultados vas a querer seguir haciéndolo porque únicamente hay que estimularlos y este tónico es excelente para hacerlo.